Buenos días, infantes de marina Buenos días, señor, rico, madre Creía que me iba, que me iba a despegar Uno, dos, dos ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, señor, ¿me está entendiendo? Sí, señor ¡Aaah! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Aaah! ¡Corre, güey! ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? Sí, como ya leyeron en el título del video, el día de hoy acompañaremos a la Armada Nacional de Colombia. Ya me vieron un día haciendo el entrenamiento de los marinos en México. Así es que al llegar al Colombia, contactamos a las Fuerzas Armadas Nacionales de este país. Tuvimos que pasar por un grande, grande proceso para lograr que nos permitieran hacer esto. Y el día de hoy el rico suave se reventará el entrenamiento de los marinos colombianos. Ahora estamos en la base militar de Gata, en Bogotá. Y vamos a volar justo ahora en un avión hacia Coveñas, que es donde tienen el Centro de Fuerza Amfibia, porque los marinos en Colombia se pueden desempeñar perfectamente en el mar, en la tierra y en el aire. Vamos a ver si el Bertongas aguanta esto. Y no venimos solos, no, no, ¡el pillito comunicador! ¡Claro que sí! Bertonga es la única persona que tiene un camarógrafo con casi 20 millones de suscriptores en el mundo. Está bien, mira, porque yo no voy a hacer todo el entrenamiento, entonces, por mí mejor, bro. Tú lo supervisas, carnal. Yo chido, carnal. ¡No te pases! Pago también nos viene acompañando el día de hoy. Vean. Esta es la primera vez que se realiza algo de este tipo. con la Armada Nacional de Colombia con la Armada Nacional de Colombia. La primera vez que dicen, está bien, hagamos algo con algún youtuber. De verdad no saben lo emocionado que estoy suave. Ustedes ya lo vieron en otros videos en México. De verdad, admiro muchísimo a los marinos y poder tener este tipo de oportunidades es increíble. Miren, aquí está. Creo que esto es como el motor de un avión. Estaría bueno para ponérselo al coche del Juca, ¿no? Bien, Juan, bienvenido a la guerra. ¡Buenos días, infantes de marina! ¡Buenos días, señor Chico Juárez! Personal a inscripción. ¡Buenos días! Ya estamos con todos los infantes de marina por aquí. Vamos a comenzar a hacer el entrenamiento como ellos. Y ya después iremos pasando a las pruebas más y más difíciles. Número uno, salto alto. ¡Empezar! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! Vamos a ser afibios el día de hoy. Como soy un camarógrafo muy comprometido de ver, voy a trotar junto a él. ¿Tienes look de camarógrafo? Como una gorrita y los chinitos cayendo a lado. Es como de camarógrafo de Nat Geo. ¡Afibios, Colombia! ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! Y es por ti, gloriosa y legendaria Tenía que ser de la infantería. ¡Viva! ¡Un, dos, tres, uno, cero! ¡Qué orgulloso estará mi familia! ¡Te descuardo! Ahora estamos caminando hacia los dormitorios para ver dónde duermen todos los infantes. Vean, por favor, la limpieza de los dormitorios de los infantes de Marina. Y hasta el final, tenemos armarios donde tienen todos sus artículos de limpieza. Y en la parte de arriba, la foto de su familia. Cada tres meses, más de dos mil infantes se reciben aquí, en esta base de entrenamiento. Llegaron siendo unos chavitos, unos jóvenes, y se están recibiendo como infantes de Marina. Son personas completamente diferentes, en un proceso de tres meses. ¿Será verdad la prueba de la moneda? ¡Ah, sí rebotó! ¡Bien! Nueve, rápido, colocárselo. Veinte, nueve, diez, nueve, diez, siete. Seis, quince, catorce, tres, quince, diez. ¡Nueve! ¡Quieto, recluta, quieto! ¡Sí, señor! ¿Me está entendiendo? ¡Sí, señor! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Muy lento, muy lento! Regularmente te cuentan hasta 20 segundos para que te pongas partes del uniforme. Pero ya vimos que el conteo es un poco diferente aquí. De repente va como uno, dos, tres, y de repente le mete turbo. Si no llegas a ponerte lo indicado en 20 segundos, tienes que hacer 22 flexiones de pecho. Así con el pantalón, con la playera. Habríamos hecho demasiadas flexiones. Mira, ahorita tendríamos unos pectorales enormes. Los podríamos hacer bailar de lado a lado. Estoy probando todas las gorras de los infantes de aquí, pero ninguna me queda porque estoy demasiado cabezón. Si recuerdan, en las películas siempre la persona que va caminando en medio del pasillo dando las órdenes va a tener un sombrero como ese. Es un sombrero que dice, aquí está la persona que manda. Primera sección, el nivel de usuario que es aquel nivel que le damos, el nivel básico que le damos a todos los infantes de marina. 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 4 1 2 2 Lo vas a caer, tu mano eres que? Golpear duro. Impactar el suelo. Eso es duro, golpear duro. Impact trueno. Aquí. Ahí, otra vez. Vamos a ver. Esa si es. Yo voy a hacer tu en este caso. Adentro. Quieto ahí. Lo cojo, lo monto a la cadera ahí. Entra. Y quedas de espalda ahí. Entra y aquí. Lo montas a la cadera. Si, ya. Móntalo. Venga. ¿Están listos? ¿A quién sigue? ¿Contra quién voy? Yo! Quiero ganar. Ya. Anda perro. Te voy. Anda perro. Se ve. Ay, cabrón. Ya. Y ahí muere, ya. Ya. Otra vez, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde he caído, eh? Sí. No es cierto, Jay muere. ¿Para dónde vamos? Vamos a subir esto, para bajarlo rafaleando ¡Ay, cabrón! ¡Mar de Colombia! ¡A esos dos tomandos en primera fila! ¡Bienvenido a la torre de asalto aéreo! Muchas gracias por la invitación ¿A cuántos metros estamos de altura? A 14 metros Con esta mano, esta seguida Y la va a tomar de esta manera Esta es su mano fuerte Y cada vez que usted necesite descender O sea, deja abrir y corra Abre un poco la mano Para que la cuerda Bueno, suaves, vamos a saltar De 14 metros ¡Ay, no sé por qué quiero hacer esto! Listo, lo mire para abajo A ver, yo lo voy ayudando Coloque el pie derecho en el patín En el tubo que ve allá abajo ¡Ay, güey! ¿El otro pie? ¡Aguante, aguante! Tranquilo, yo lo estoy sosteniendo Si se puede ver ¡A la madre! No, mira hacia abajo Míreme ¿Listo? Y se inclina el cuerpo hacia atrás Inclina hacia atrás Míreme Inclina hacia atrás La cuerda ruede Eso ahí Eso ahí La mano un poco más arriba Eso ahí ¡Aaah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Dale larga! ¡Súbate, Colón! ¡Súbate, Colón! ¡Súbate, escucha! ¡Venga, venga, venga! ¡A galeaca! ¡Ánimo! ¡Quiero rebotar ahí! ¡Quiero rebotar ahí! ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! Ahora vamos a intentarlo Saltando de frente Y corriendo por las paredes Como si fuéramos El mismísimo Spider-Man Vaya que sí voy a estar Viendo hacia abajo Estoy cagando No se los voy a negar Pero vamos, vamos No, mire el suelo Míre hacia el mar Si mire hacia el suelo Le va a dar más miedo Aguanta, aguanta, aguanta ¡Ay, güey! Aguanteme, aguanteme Lo dice muy fácil Corra, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Súma de Colombia! ¡Que con amor escucha! ¡A esto es un comando De primera ficción! ¡A esto es un comando De primera ficción! Corra, corre, corre ¡Dale! Ya, ya necesito parar De hacer estos videos ¡Gracias! ¡Wow! Yo ya tengo miedo ¡Qué valiente, eh! ¡No manches! Ahora estamos haciendo Una pista En la cual Estamos aprendiendo Sobre el liderazgo Y el trabajar en equipo En estas pistas Tienen que pasar Absolutamente todos El propósito de estas pistas Es saber Escuchar órdenes Y lograr Que todo un grupo Se mueva de un punto A otro ¡V lugar! ¡V parte ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Usted esconde cuál? ¿De primaria o secundaria? A ver. Esa es la de primaria, ahora la de secundaria. A ver la de secundaria. Secundaria. Un brinquito. Estoy ahí. Pierna y ya estoy allá. ¡Vamos! Volvemos otra vez al pasado. Excelente, muy bien. Eso es. Envuelva. ¿Estás bien de brazos? Sí. Si no puedes, no lo haga. Venga, si se puede, si se puede. Comando. No puedo. ¿Estamos en mirar el comando? El comando la tiene clara, bien. Creo que no voy a poder, güey. Ya, muy bien. La otra, la otra. La otra forma, la otra forma. Suaves. Creo que les fallé. Ya eres lo último. Pero de verdad, ya no hay manera de que pueda. Vamos a intentarlo una vez más y ya hasta donde llegan. Porque no puedo ir a tu cuerda. Haga bien el freno. Eso. Pise bien la cuerda, písela. Venga, venga, si se puede. Venga. Vamos, vamos. Venga. Sí. Si se puede. ¿Todo está en dónde? ¿Todo está en dónde? En la mente. ¿Todo está en dónde? En la mente. En la mente. En la mente, Berta. Sí me temieron las pernitas, pero ya que estaba hasta arriba, que todos me empezaron a gritar. Sí se puede, sí se puede. Dije, ah, ya. Ya estamos arriba. No manches, lo hiciste perfecto, amigo. Duro, güey. Duro, duro. Venga, suaves, venga. Miren cómo los alumnos dejan todos aquí sus mochilitas y sus armas. Ellos usan una M16. Obviamente, ahorita no trae balas, pero todo el tiempo la están cargando porque se tienen que acostumbrar al peso del arma y de su chaleco que está por aquí. Son unos 8, 10 kilates y pesa. Bueno, como todos los marinos en el mundo, antes de que te den un arma real, tienes que aprender a controlarlas. Es por eso que aquí tienen un simulador de tiro enorme. Te dan armas que tienen el peso real. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar en el simulador antes de tocar un arma real? Un espacio de 8 horas. Ah, órale. ¿Crees que de aquí salgamos siendo unos expertos? Expertos, claro. Eh, órale. En este momento salgamos expertos. Órale, va. Vean, este es un M4 real. Uy, pues sí. Sí pesa bastante. Ya supongo que las municiones agregan un peso extra, ¿no? Sí, claro. Es chiquitito el círculo que le tienen que dar. Y él le ha atinado los tres tiros al centro. Ahorita que pase yo le voy a dar unas clases de cómo se hace. Uy, le di. Creo que le atiné a uno. Creo. Ah. La mano débil va a agarrar la mano fuerte por acá arriba. Ahí están tus disparos. Ah. Oye, nada más. Uy. Ahora llegamos al programa de tiradores escogidos. Ellos tienen los trajes Ghillie que son para camuflaje. O sea, ellos con ese traje en este calor están entrenados para disparar a largas, largas distancias. Y parece que nos están diciendo bienvenidos al Himalaya. Bienvenidos al Himalaya. Pero estamos a 40 grados de calor aquí. Y justo en la entrada está la bala insignia. Es esta balota que está por aquí. Si fallas un disparo en este campo de tiro tienes que cargar esta bala. Por un gran rato como castigo por haber fallado. Creo que no te van a quedar ganas de fallar. Pesa como 30 kilos, ¿no? ¿Cuánto tiempo la tienes que cargar? Que haya otro alumno que lo reemplace. Ah. No te pases. Ah. Tienes que andar por todos lados con esta bala. O sea, todos saben que eres el que falló el tiro. Venga, Pillo. Tú fallaste. Me reemplazaste, güey. Oye, sí pesa, eh. El programa de tiradores escogidos tiene una duración de nueve semanas. Como son armas bastante grandes necesitas taparte los oídos para poder estar aquí. Esto se está empezando a poner demasiado real. Dos. Ay, cabrón. No sé qué fue eso. Creo que me acabo de cagar, amigos. ¿Vas a disparar? Nos están diciendo que si intentamos disparar una de estas. Pero si fallamos tenemos que cargar la bala todo lo que sigue del entrenamiento. No, prefiero no hacerlo. Este. Van a activar una granada de humo y le van a ir a disparar desde aquí a la granada. Tirador. Juego. Wow. Bertengue. Bertguili. ¿Ahora me ven? Ahora no me ven. Quiero ver en los comentarios. ¿Qué? Bert desapareció. Justo ahora voy a hacer un disparo a 350 metros aproximadamente con un fusil Remington M24. Y si no le doy, me voy a correr para no cargar esa bala nunca. Hacia la izquierda de esa bala. Suave, búsquela suave por la llanta. Ojo, exactamente. Sí, sí. Ahí está. Ya la tienes, ¿cierto? Sí. Dijeron que esto no pateaba. Wow. No le di, ¿verdad? No. Claro que no le di. Wow, es una bandera enorme. Uy, pesa demasiado esto. ¡Abre! 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 El bien que termina ya, el bien que termina. Su huido y monta, Jesús, Postre Dolores, el bien que termina ya. Ellos están a punto de despedirse de Coveñas. Ya terminaron su entrenamiento de más de tres meses y ahora van a realizar su labor En diferentes puertos o en diferentes ciudades Vamos a acompañarlos en su camino hasta que lleguen al buque En el cual van a partir Ellos llevan aquí tres meses Dejaron su vida completamente Cambiaron para venirse a vivir a este centro de entrenamiento Está súper padre que el puerto es como pues el último camino Que tienen que recorrer todos juntos Antes de separarse en su nueva vida Ellos llevan aquí varios meses conviviendo todos, todos los días Todo el día compartiendo absolutamente todos los momentos Y es posible que a partir de hoy muchos de ellos no se vuelvan a ver nunca Nosotros solo teníamos un día libre en Colombia Decidimos venir hasta acá para grabar esto Y qué padre que todo se alineó para que pudiéramos presenciar este momento Nos acaban de interceptar suaves Comandos con la cara pintada Ya se paró el bote, ya bailamos, ya No mames, préndalo capitán Préndalo, ya se van a subir capitán No traemos nada, brother Ay cabrón Ay güey Me asusté un chico Sí, yo también, yo también Andamos ready, capitán Hágale, hágale No mames Van a entrar en chinga a la tierra O sea, vamos a chocar literal contra la arena Ah, hay balazos No mames, no mames, no mames Dos minutos Dos minutos para qué Corre güey Tenemos una baja, dos bajas, tres bajas Wow Oye, parce Esto se está poniendo demasiado loco, parce Ya están habiendo bombas, balazos O sea, ya Esto ya se puso demasiado Bueno, suaves, llegamos al final del video del día de hoy Ahora nos estamos remojando un poco para relajarnos Vamos a comernos un delicioso filete o un pollo o algo para recuperar energías Y vamos de regreso a Bogotá en el avión en el que nos venimos De verdad, muchísimas gracias a la Armada Nacional de Colombia A los marinos de Colombia por habernos permitido grabar este video Fue una experiencia bastante gratificante, bastante divertida Pero muy, muy, muy pesada Terminé temblando varias veces algunos ejercicios Pero haciendo memoria, cuando hicimos este video con la Marina de México Sufrimos de igual forma Pero al final tenemos un resultado súper enriquecedor Muchísimas gracias por haber visto este video Si quieren que el Bertungas se rife con otro trabajo Que no implique saltar desde muchos metros Escríbanlo allá abajo en la cajita de comentarios Muchísimas gracias también a Luisito El Pillo Por habernos ayudado a grabar esto Un placer amigo, excelente ser tu camarógrafo Ya llegó nuestro team Eso es todo por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Pura, pura, pura ¿Pura qué? Pura vida Pura vida, vámonos ¡Gracias!! Pura vida Pura vida De estos días Dónde está con esta Pura vida Dos 4 De otros días Dónde está Para lajalidad